Esta semana ha sido después de tanto nadar para morir en la orilla, dice un refrán. Lo digo porque el tema en Venezuela, amén de los problemas normales y naturales que tiene que confrontar el país, el tema del pacto de salvación nacional. Lean mi columna hoy, caiga quien caiga, donde decimos que los venezolanos no queremos un pacto, sino un acto. Eso era realmente lo que estaban esperando los venezolanos. ¿Por qué lo digo? En política es bueno anotar las cosas y recordarlas. El señor Guaidó se va del poder sin pena ni gloria. Tuvo el poder solamente para recibir recursos, no para ejercerlo. En definitiva, nunca lo ejerció, pero además de eso, fracasó la Asamblea Nacional de Guaidó, el interinato. La consulta popular, ustedes se acuerdan que nos decían que la consulta popular era la panacea. Ha aumentado la abstención a niveles astronómicos. El frente amplio, ¿en qué quedó? Ni es frente ni fue amplio. El plan país, ¿qué pasó con el plan país, señores diputados 2015? Allí hicieron negocios algunos, pero la mayoría no vio nada del plan país. ¿Qué pasó con las operaciones David y la operación Libertad? ¿Se acuerdan? Cuando atraparon a la gente en Colombia, después los que quisieron supuestamente invadir Venezuela. ¿Qué pasó con el pacto unitario a la plataforma unitaria? La nueva organización que agrupaba a la oposición. Todo eso. Entonces, no conforme con todo eso, sale ahora con un acuerdo de salvación nacional. Un pacto de salvación nacional. En política a mí me enseñaron que los políticos tienen que tener honor. Y cuando usted fracasa, usted tiene que primero asumir el fracaso, el error. Y segundo, tomar la decisión que tomó, por ejemplo, el señor Iglesias en España. Y que tomó Aznar en su momento. Y que tomó Rajoy en su momento. Y lo que hacen los políticos serios cuando fracasan. El señor Guaidó, usted tiene la palabra. Lo que pasa es que pareciera ser que aquí están salvando situaciones financieras personales. Y no otra cosa. Los venezolanos están hoy más decepcionados que ayer. Más desesperanzados. Estamos más lejos de la libertad. Y entonces, después de tres años de disque interinato, que eso no sabemos todavía con qué se come. Si sabemos con qué se lo comieron. Todas las fortunas que se hicieron. Y todos los escándalos que se hicieron. Y el informe de gestión que no presentó el tipo nunca. Pero en definitiva, estamos más lejos o más cerca de la libertad. ¿Usted en Venezuela está mejor o está peor? Entonces, por supuesto, el dictador está gozando un puyero. Claro. Los dictadores que han destruido Venezuela están gozando un puyero. Ahí está el desastre que tienen en la frontera venezolana con Brasil. El desastre de Tumeremo. Creo que hay un programa de esos factores de poder. De cómo se roban el oro. Los chavistas se han robado hasta la manera de caminar los venezolanos. El problema es que no hemos tenido una oposición que haga un acto de enfrentamiento a esa gente. Sino que la conformidad. Alguna gente se molesta cuando yo digo estas cosas, pero las seguiré diciendo. Y la única manera de salvar el país es cambiar. Haciendo lo mismo. Repito, esto lo he dicho muchísimas veces. Haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Y con la misma gente tampoco vamos a obtener resultados diferentes. Yo creo que aquí van a ser un nuevo sector político que va a agarrar el toro por los cachos, como decimos en Venezuela. No por los cuernos, por los cachos. Y va a deslastrarse de estos políticos que durante 23 años hicieron, junto con la dictadura, todo lo posible para destruir un país. Para obligar a un país a migrar en un país que no teníamos cultura migratoria. Con todos los problemas que significa migrar. Para acabar un país donde provocaba vivir con todos los problemas que significa vivir dentro de Venezuela. Gracias por ver el video.